Hola chiquis, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo recién me acabo de despertar, así que denme unos minutos para que pueda despertarme. Y parece que hoy tenemos un día hermoso, seguro que estoy viendo por acá en la ventana, y estoy contenta porque hoy tenemos un plan muy bueno, vamos a hacer un picnic por el día de la primavera, que hoy es el día de la primavera, así que feliz primavera para todos ustedes. No sé cuándo van a estar viendo este plato porque tengo otras cositas antes para subir, pero bueno, igual. Feliz primavera es mi época favorita del año, es mi estación favorita. Yo siempre digo que me gusta el invierno, pero en realidad lo que más me gusta a mí es la primavera, porque me gusta el clima primaveral, porque a mí no me gusta ni el frío extremo ni el calor extremo. La primavera es como el intermedio entre las dos cosas. Lo que sí la primavera suele ser muy ventosa, pero no me importa, prefiero eso al calor extremo o el frío extremo. Así que ahora voy a tomar fuerzas para levantarme, voy a hacerme mesquinker, obviamente como siempre, voy a desayunar. Y mientras tanto voy a esperar un catering que nos van a mandar para que hagamos el picnic de María Becher, que no sé qué van a mandar, pero sé que todo es espectacular, así que me imagino que va a estar muy bueno. Vamos chiquis, vamos a tomar fuerzas para iniciar el día. Voy a elegir el skincare para el día de hoy. Limpieza. Bueno, vos ya que estás ahí que medio que me estás mirando, voy a usar este. Este es uno nuevo de Garnier, de la línea expresa clara, que es para pieles grasas y con tendencia al acné. Este tiene ácido salicílico y vitamina C, un derivado de vitamina C. Ayuda con manchitas post-acné, con puntitos negros, ayuda a limpiar bien los poros. Así que voy a usar este, que estoy con un brotecito de unos granitos. Después voy a usar este serum, que es el que no me falta nunca en la rutina. Después voy a usar este, que tiene niacinamida. Cremita voy a usar esta, la de Fackler Duo, también para el que les digo que tengo como un brotecito, me voy a poner esta. Que es de la Roche, y protector solar, no sé si voy a usar el de L'Oreal, el de Nivea. No, este es con color de Hidin. Este de Hidin. Ah, este de la Roche, voy a usar este fluido. Oil Control, que es nuevo de la Roche. Ya me hice todo rapidito porque tengo hambre, quiero ir a desayunar. Me voy a poner como último paso, protector solar. Me voy a preparar frutita en este bowl. Una banana, una manzana verde y frutillas. Me quedo lavar ayer esta hojita. La voy a cortar así. Las frutillitas a la mitad. Voy a echarle mantequilla de maní, que ya saben que me encanta. Yo uso esta, que es para mí la más rica de todas. Hay que revolverla bien porque cuando queda unos días así como estancadita, como que se le suben los aceites para arriba. Así que hay que revolverla. Y ahí va. Me voy a salir agua. Primero voy a comer eso y después voy a hacer unos matos. Quedó delicioso esto. Todo con mantequillita. Chiquis, miren lo que tengo acá. Ya llegó el catering. Esto, ¿no saben lo que pesa? Son un montonazo de cosas. Vamos a ver porque no tengo ni idea lo que hay. Estaba viendo qué ponerme y encontré esta camperita que estuda con florcitas. Nah, esta me la tengo que poner porque es muy primavera. Está espectacular para el picnic. No sé qué se van a poner las chicas. Pero bueno, yo creo que con esta camperita estoy re acorde para la situación. Así que bueno, me voy a llevar esta y me voy a poner un jean ahora. Uno clarito, un jean común. Voy a armar la cartera que voy a llevar. Agarré esta que me entra un montonazo de cosas. Y voy a poner el protector solar. Este cuadrito, porque tengo que hacer un contenido y tengo acá anotado como las cosas que quiero decir en el video sobre el producto. Me voy a llevar para el auto una barrita de cereal y me voy a llevar también unas nueces. Entonces, no tengo dónde ponerlas, así que las voy a llevar acá en este tarrito. Total, saco las que quiero comer y ya fue. La cartera esta es grande. Porque tengo como una hora hasta lo de Joa y no almorcé porque hay un montón de cosas para comer del picnic. Entonces, nada. Quiero entrarle a eso porque eso no comí. Entonces me voy a comer la barrita de cereal y esto. Y me faltan un par de cosas más. Bueno, los lentes, que ahora tengo que buscar el estuche que está en otra cartera, billetera. Voy a usar el tarjetero y me voy a llevar este gloss de Tomoda. Que de hecho me voy a poner un poquito ahora. Y ahora me voy a fijar si hay algo más. Pero por ahora sería eso. Listo. Así ya me voy. Ya estoy acá en lo de la señorita Joa. ¡Pero! Y acá está la señorita Flopi. Ay, miren, están re lindas con los vestiditos. ¡Tú, qué tú, qué hermosas! Yo tenía puesto el saquito de las florcitas que les mostré. No me puse vestidito. Pero ahora me cambié. Joa me prestó esta camisa. Es de Jusky en realidad. Ya lo iba a decir. Te iba a dar los créditos. Porque tengo que grabar un contenido para una marca. Y lo voy a hacer ahí en el momento. Y bueno, me tenía que poner algo así como selecito. Pero que no tenga tanta estampa como esas flores grandes. Así que... Nada, me lo voy a poner así y después me pongo mi camperita. Nos vamos. Vamos. ¿Susky faltan cosas? ¿Tiene? Sí. ¡Miren! Llegamos todo. Tuki, 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 tuki. Ya está Flopi. ¿Todos recargados? ¡Yuhuu! Andiamo pa'l picnic. Acá ya estamos preparando Toto. Miren qué hermoso. Esta bandejita ya quedó lista. Y acá estamos armando platitos. Con comidita. Ay, Flopi está poniendo los dulces. Es muy mini eso. Me encanta. ¿Vos probaste Flopi acá? Este es como un morrón condimentado, no sé. Sí, morrón rico. Se va Flopuchi. Hasta la próxima. Buen día. Arrancando la mañana con unos ricos matecitos. Y ahora hacer las quehaceres domésticas de la mañana. A hard speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. As the chemicals that take us higher. The night's young. And it's just begun. As she puts her hand in my eye. We want to chase the night. Want to dance to the light. Cause love from the sky. Just two hearts running wild. Bueno chiquis, mi mañana fue de orden completo de casa. También de lavar ropa. De colgar ropa. Descolgar ropa que había colgado el día de ayer. Y bueno, en fin. Todo eso. Ahora me tengo que ir a cocinar. Ah, y no les dije. Ya estamos a día lunes. El picnic fue el sábado. Después de que terminamos el picnic. Yo me volví a casa al rato. Y ya no grabé más nada. El domingo dije. Me lo voy a tomar chill para mí. Para descansar completamente de absolutamente todo. Ni siquiera agarrar el celu o la cámara para hacer vlog. Dije voy a seguir el vlog el lunes. Para ya arrancar la semana. Con un día en el medio. Habiendo descansado al 100%. Así que bueno chiquis. Ahora me voy a cocinar. Que en un ratito ya llega el clau. Voy a hacer unos... ¿Nioclis? Sí. Nioclis. Con salsa. Y después tengo que grabar un reel. Tengo que editar. Así que voy a estar trabajando en eso. Y más tarde. Bueno. Después les paso la data de lo que voy a hacer más tarde. Mi compañía de siempre para trabajar en la compu. Grabé un reel. El cual voy a editar ahora. También voy a empezar a grabar un poquito lo que pueda de este vlog. Así que nos vemos en un rato. Sabroso. Me hice una chocolatada. Me hice una chocolatada y unas tostaditas. Que son medio chiquitas porque ya quedaban como los últimos pedazos del pan. Así que me hice tres pequeñitas con quesito y con huevito. Y me tengo que ir a Farmacity después a comprar a la farmacia. Y voy a chusmear. Que salieron unos perfumes nuevos de Cher. Y generalmente en Farmacity siempre están. Así que quiero ver si están esos nuevitos para probarlos. Ya estoy terminando de alistarme para ir a Farmacity. Así que me pongo las apas, la cartera, agarro las llaves y me voy. No están los que estaba buscando. Pero encontré estos nuevos que son de Guanama. Ahora los voy a oler. Freedom. Son dos diferentes. A ver qué tal. Los nuevos de Cher ninguno. Están estos. Pero estos son los viejitos ya. Y hay uno nuevo también de Sarcani. Pero no, tampoco está. Miren, vine a otro Farmacity. Y está. Pero no hay probador. Hay probador del clásico nada más. Pero no de este. También está el otro que quiero probar. Pero tampoco hay probador. Voy a preguntar igual, pero si no están acá, me parece que no. Ya volví de Farmacity. Estoy preparando unos mates porque volví yo y volvió Clau. No tuve suerte con los perfumes que estaba buscando. Como les mostré ahí en uno de los Farmacity. Porque fui a dos Farmacity y después fui a un pigmento también. No tuve suerte en ninguno. En uno solo sí estaba, pero no había tester. Después le pregunté a la chica y me dijo no. No hay tester ni del Sarci de Cher ni del nuevo de Sarcani. Es como, pónganme un tester. Porque si no, yo no voy a comprar. Porque no voy a comprar a ojo cerrado. Igual yo no iba para comprar, sino que iba para probarlo. Para ver qué onda. Si me gustaban. Pero bueno, no tuve suerte. Veré después dónde los puedo encontrar. O si más adelante ponen tester. Ay, me cambié el pantalón. Me puse este porque el otro estaba como muy estirado. Yo había tenido un uso anterior. De esta igual la lengua trabada. Había tenido un uso anterior y es como que se me estiró mucho. Entonces, bueno, me cambié y me puse este. Y me voy a poner la misma camperita que es como gris oscura. Va a quedar mejor incluso el outfit. Para la noche. Ay, mis pelos. Les iba a contar que conseguimos... Ay, me da miedo. Conseguimos estacionamiento por el trost. No teníamos estacionamiento por el outfit. Y conseguimos uno. Y tiene un ascensor. Me da miedo. Siento que me voy a caer. Miren. Bajamos del ascensor. Que era... No me acuerdo. Ya me perdí. Y hay que bajar como esta escalera. Hay como muchas escaleras así. Es como un laberinto. Chao. Llegamos y enseguida me puse a hacer la cena. Porque tengo un hambre que no les puedo explicar. Me empezó a doler un poco la cabeza. A raíz de esto. Así que estoy cocinando una espinaca cremosa. Que creo que nunca les mostré. Si quieren me dicen en los comentarios. Y en el próximo video les enseño como hacerla. Que es muy fácil. Y queda muy, muy rica. Y si obviamente me agarro súper fuerte el dolor de cabeza. Pero terminé de comer. Me tomé una pastillita para el dolor de cabeza. Me acuesto un ratito. Y en 20 minutos se me pasa. Hello. Revivir. Así que yo tenía que revivir. Y que con clavo. Y cuando nos fuimos. Volvimos. Y pasamos por heladito. Así que yo no podía estar. Yo tenía que revivir sí o sí. Para poder comer el heladito. Uno de mis helados favoritos en la vida. Es el de Lucianos. Y hay un gusto en particular de Lucianos. Que me vuelve loca. Que es este. Que es chocolate blanco con pistacho. No me acuerdo bien el nombre. Que le pusieron en Lucianos. Pero. No sé en lo que es. Amiga Clau. Miren lo que es esto. Es la perfección. Y después. Esto es dulce de leche. Con algo de bombón. No sé. No me acuerdo tampoco el nombre. Pero es dulce de leche con pedacitos de bombón. Y lo que les quería mostrar. Es que en Lucianos ahora sacaron un cucurucho. Que tiene todo así en el borde. Pistacho. Ah. Es chocolate blanco con pistacho. O sea. Más rico todavía. Si lo vas a comer al local. Puedes pedir que adentro del cucurucho. Te pongan una salsa. De pistacho. Que yo vi hoy que lo estaban haciendo. Pero bueno. Como. Si lo pedís para tu casa. No viene con la salsa. Te lo dan así. Obviamente. Yo había sacado estos bowls. Pero. Me acordé que pedimos esto. Así que. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ver que sale. De este armado de cucurucho. Porque la verdad que les digo. Que yo no. No tengo ni idea. De cómo armar un cucurucho. Me cabe a pedazos. Haciendo un cucurucho. Uy. Tiren el piso. Me caigo a pedazos. Mijo. Pero yo les juro que. Lo intento. Siempre tiene que ir. Hacia arriba. Siempre ascendente. Siempre terraza. Nunca sótano. Esto es lo que pude lograr. Bueno chiquis. Yo ya estoy acá. Para hacerme la rutina de skin care. Lavarme los dientitos. Y irme a dormir. Porque estoy matada. Les mando. Un beso muy grande. Gracias por acompañarme. En este vlog. Y nos vemos. En el próximo. Adiós. Adiós. Adiós.